Salimos de Medellín en compañía de Santiago y en estas dos motos. Nuestro destino Valleupar, pero el viaje era bastante largo, así que nos decidimos hacerlo en dos tramos, Medellín, Barranca, descansar y al otro día sí para Valleupar. Así que nos dispusimos a salir de la ciudad de la eterna primavera, observando lo que normalmente se ve. Preparados a manejar unas 6 horas más o menos como nos indicaba Google Maps, con algunas paradas para hidratarnos y comer, como la de Cisneros, por ejemplo. Bueno, acá, pues primero, ese es el almuerzo, entonces el plato principal... Lo tenías cocinando ahí en la maleta. El plato principal consta de una gorrita a la salsa mostanesa, muy rica, muy deliciosa. Un plato típico y tradicional de los moteros. En cuanto a la carretera y al clima desde Medellín hasta Puerto Berrío, pues es básicamente curvas y paisadas montañosas, con mucha vegetación, bonitos, muy bonitos, lo cual brinda un clima fresco, debido a las plantas, al sol y a la velocidad a la que vivamos. Menos mal, porque lo que se venía era calor. Puerto Berrío, un lugar que no es de mi total agrado. Todo huele a pescado y como si fuera poco, hace un calor horrible. Hoy era el almuerzo, teníamos hambre y ajá, ahí quedé a la muela. La carretera cambió sus curvas por rectas y aunque ahora continuaban las zonas verdes, pues no había montañas, con lo que el calor se sentía abrumador, aun cuando el viento soplaba al final nuestra contra. En palabras cristianas, hacía un calor el hijueto. Y así continuaron los 123 kilómetros restantes de esta barranca. ¡Por fin llegamos! ¡Os llegamos mamados! Y claro, después de nueve horas de viaje, ¿qué más podíamos esperar? La espalda nos pedía a gritos una cama. Así que paramos, llamamos a unos cuantos hostales y nos decidimos por este. Un hotel donde trabajaban dos señoras orientales de Don Matías. Súper bacanas, súper chéveres. Nos trataron como miembros de su propia familia. De más que para vender, obviamente, pues. Pero el servicio lo es todo. Cuando les contamos el viaje que nos estábamos metiendo en las motos, se emocionaron por presentarnos a un chileno que se estaba hospedando en ese mismo hotel. El viejo Gus. Un man que llevaba más o menos dos años viajando por el mundo. Y estaba lleno de historias. Historias que decidió compartir con nosotros mientras nos deleitábamos con un delicioso plato típico del Santander. La carne Oreal. Yo también le doy, yo también le doy. Básicamente es una carne aliñada, la cual pueden secar el sol y luego cocinan al carbón para ofrecer este suculento plato a los comensales que transitan por las calles. Día pesado. Maneamos unas 7, 8 horas más o menos. Somos mamados. Mamados largas. Segundo día, camino a Ayuparay, pero antes vamos a qué? A desayunar. Sí, señor. Continuamos y más de lo mismo. Carretera, llanuras, zonas verdes, vehículos amigables con el medio ambiente, calor, acrobacias extremas, consejos políticos, otra vez calorí o sorpresa. ¿Será que eso era una tormenta? Parque, como se ven esos rayos, huevón. No, huea. Más tarde es loco. No, pues que en la costa no yo, me siento estafado, huevón. Papi, qué hijo de puta de aguacero, huevón. Mira, mira, vaya. Como si la pancha mamá nos hubiera escuchado quejarnos del calor, ahora nos manda a un aguacero brutal. Aguacero que nos dificultó el resto del trayecto, pues no había alumbrado público era de noche y la lluvia dificultaba la poca visibilidad que podíamos tener. Así que tocó a escasos 70 km por hora. Hasta que comenzó el acordeón, ron y suero costeño. Habíamos llegado a Valledupar, no jodas. ¿Dónde te da? Hola, buenas, ¿cómo están? Ellas desde el inicio, señora madre. No están censuradas ni nada. Son vestigios del aguacero en el lente de la cámara. Ellas fueron a quienes contactamos por la aplicación Coupsurfing y quienes nos brindaron su casa para quedarnos unos días. Pero, hey, el lente de la cámara no fue lo único que se mojó. Se nos mojó absolutamente todo lo que teníamos en el equipaje. A pesar de que lo habíamos impermeabilizado. Cuando vienes el primer día en Valledupar. ¿Cuántos días nos vamos a quedar al fin? Dos días. Un día, dos noches. Y ya empezamos a empezar. Y ya empezamos a empezar. Y esperamos qué? Actitudes costeñas. Nos fuimos al río Guatapurí. Un río que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuenta con una longitud de 80 kilómetros y tiene una temperatura perfecta. Apenas para el calor que hacía. Bebé, saludá. Aquí desde pequeños estos pelados vienen a tirarse al río. Y entre más alto sea, mucho mejor. Nosotros lo intentamos, pero no éramos tan buenos. Aunque Santi como que sí. Así fue como conocimos al zombi. Y a Luis Ángel. Unos pelados que nos querían mostrar lo que sabían hacer. Y estamos hablando de clavados. Bueno, clavados en el agua para ser más precisos. Joda, culé clavado. Cuando quiera, va a mí. Y ahí va Luis Ángel. A hacerle honor a su segundo nombre. Luz Ángel. Casi. Como dato curioso les cuento que hay gente que se ha tirado del puente y se ha matado. pero esos pelados son unos temerarios, más arriesgados que las acrobacias extremas de Santi en la moto decidí tirarme a carreter un rato y puede divisar estas dos especies exóticas Luicantropus angelix, una especie que le fascina clavarse y el Zombiscus vallenatum, a él bueno, le gustan los cerebros y se llegó el momento del clavado de Zeylin ven, esta gente en la chofer para los clavados foto para posteridad y nos despedimos de los muchachos para irnos a conocer el Parque de la Provincia, que está justo al lado del río Guatapurí esto es un nuevo día, pero el último en Valledupar y mientras me tomaba el mejor tinto que he probado en mi vida, nos preparábamos para partir y despedirnos y agradecer por todo era lo único que teníamos pendiente partíamos tristes, no porque nos faltaran otras 8 horas de viaje sino porque en sólo dos días nos sentimos parte de la familia y dejarla era difícil una familia unida que compartió con nosotros lo que tenía sin esperar nada a cambio que nos confió una habitación en su propio hogar sin ni siquiera saber quiénes éramos hombre, agradecer era poco, pero las cosas que se hacen con el corazón perduran en el tiempo y no siendo más y en caso de que vean este vídeo el nombre de Santiago y yo les quedamos eternamente agradecidos por todo y en deuda por lo bien que se portaron bueno, ya nos vamos de Valledupar ¿nos vamos? a ver, al menos yo creo que Santiago siente lo mismo nos vamos como con un sin sabor porque la familia con la que nos lo estábamos hospedando trae la Couchor, que fue la utilicación con la cual conseguimos el hospedaje muy, muy cordial, de verdad, todos, todos, madre padre la nena con la que hablamos a hospedarnos, el viejo Antonio, mejor dicho que familia tan amena, de verdad que se va uno como cuando se va a un familiar como cuando uno está en la casa y un familiar viene de visita uno le pude mucho cariño y luego se tiene que ir, se tiene que devolver queda uno así, es parecido como a una tusa, parecido como a como un duelo que uno tiene que pagar, pero bueno, eso es parte del viaje conocer y dejar aquí también, así que Guajira, allá vamos Espero que les haya gustado el video le dediqué mucho tiempo ahí, aunque yo soy un recluta en esto, la verdad pero lo hice con mucho amor para ustedes les recuerdo que este solo es el primer video de tres sobre el viaje en moto que hice en compañía de Santiago acaban de ver el de Medellín a Valledupar el que sigue es desde Valledupar hasta la Guajira el Cabo de la Vela y posterior el de Cabo de la Vela hasta Santa Marta y cerramos con broche de oro en la playa nudista del Tairona Están pensando en conocer alguno de estos sitios, saber valores aproximados de hoteles, entradas a lugares turísticos y ese tipo de cosas pues entonces estén pendientes porque en las próximas semanas voy a ir soltando los próximos videos recuerden que si tienen alguna recomendación acerca de cosas que les gustaría ver en este tipo de videos sobre los viajes me hablen por el interno me hablen por el interno yo no muerdo bueno, no muy duro entonces tendré en cuenta todos esos comentarios y les recuerdo pues que la página va a seguir publicando humor como el que venía publicando y esas cosas de viajes porque son las dos cosas que me mueven hacer reír a la gente y viajar es un momento de mendigar como en todos los videos así que les pido que si les gustó el video le den like lo comenten para que nos posicionemos y que se suscriban en las redes sociales tanto en Facebook, Instagram y Youtube eso ayuda a la página a crecer y es una incentivación para yo poder sacar nuevo contenido así que ahí los dejo muchachos